Oh, my God's on the table, take them or leave them, cause I'm so tired of sitting and waiting. Buenos días, señora Gwen. Hola, Mayla. Buenos días. Buenos días, abuela. Buenos días. Despertaste feliz, ¿no? No, no estoy segura de eso. Decisions, decisions. Tic-toc, tic-toc. Hola. Hola. Quiero llamar a Joby. ¿Puedo usar tu computadora? Sí, claro. Vamos, la sacaré para ti. Joby lleva dos meses en el trabajo y yo llevo dos semanas sin COVID y di negativo dos veces, pero me estaba quedando en casa de la señora Gwen. Agradezco mucho su apoyo. Pero me siento feliz de que Joby vuelva a casa pronto. Lo extraño y quiero que esté en casa. De acuerdo. Voy a preparar esto. Me da la computadora vieja. No es tan vieja. Parece que eres pobre. Cállate. Tengo mis gafas. A ver si puedo ayudarte. Debemos llamar ahí. Presiona ahí. Presiona. ¿Lo llamaste? ¡Lo intento! Ha sido interesante tener a Yara en cuarentena. A veces es un poco mandona. Solo levanta el vaso y es como, sí, que, como, que quieres que lo recoja, pero me sentí mal por ella. Estaba muy enferma. Así que hice más de lo que suelo hacer por ella, pero... pero fue... fue mucho. Hola, Joby. ¿Cómo estás? Intento ayudar a tu esposa loca con la computadora. Te creo. Te la paso. Aquí están tu esposa y tu bebé. Hola. Enséñame a quién quiero ver, ¿en verdad? Joby, no eres lindo. ¿Quieres cargarla mientras hablan? Puedes llevártela. Me la llevaré. Oh, mi pobre bebé. Ven, pequeña. Ven con la babushka. ¡Ay, maldita dormida! Vamos a dormir. ¿Cómo te sientes? Me siento... me siento mejor de lo que me sentía antes, la verdad. Usualmente cuando me pasa algo malo nunca está cerca. Lo sé, lo sé, pero ¿todo se resolvió? Sí, supongo. No lo sé. Tengo malas noticias. ¿Qué? Me dijeron que no volveré a casa pronto. Debo quedarme aquí unas semanas más. ¿Más? ¿Qué? ¿Cuántas? ¿Cuántas semanas más? Como tres semanas más. Sé que no volveré a casa hasta un día después de Navidad. ¿El día después de Navidad? No lo sé. Es lo peor, pero pensaremos en algo. Celebraremos Navidad un par de días después. Cuando te fuiste a trabajar prometiste que solo serían dos meses. Dije eso y ese era el plan. No, dijiste lo prometo. Te lo dije yo. Y no más de dos meses. Dijiste que no. ¿Ahora son tres semanas más? Lo sé. Lo siento. No puedo controlarlo. Joby. Estoy enojada con Joby porque la última vez cuando Joby se fue a trabajar acabábamos de casarnos. Y Joby tuvo que irse a trabajar y se fue solo un mes que al final volvió a casa cuatro meses después. Ahora llevo un año en Estados Unidos y he visto a Joby solo tres meses. Casi siempre he estado sola. Y tengo otras malas noticias. ¿Qué quieres decirme? Bueno, el contrato de renta donde vivimos termina en un par de semanas y debemos mudarnos del apartamento para el fin de mes. Lo sé, pero... Esperaba estar en casa, pero obviamente no va a ser así. ¿Qué se supone que haga ahora? Tienes que mudarte lo antes posible. Tengo que mudarme. ¿Yo sola? Sí. Bueno, ¿cómo quieres que haga eso? No lo sé. Lo resolveremos. Si quieres la mudanza, lo conseguiremos. Mi mamá puede ayudarte o alguien de la familia lo hará. Intentaré que sea fácil para ti. Estaba pensando que te gustaría mudarte. Sí, me alegra mudarme. No quiero seguir viviendo en Nueva Orleans. No me siento segura ahí. ¿A dónde irás? ¿Sabes dónde es seguro? ¿Sabes a dónde quieres? No lo sé. Encontraré un lugar... ¿Crees que debemos irnos de Nueva Orleans? Me gusta Nueva Orleans. ¿A quién le importa eso? Ya no quiero vivir en Nueva Orleans. Y no me importa lo que quieras. Me importaba siempre lo que quieres. Lo que te gusta y lo que no. Y ahora no. Me mudaré donde me sienta segura. Y mi bebé esté segura donde nadie le haga nada malo. Bueno, antes de irme por el trabajo, sabíamos que la renta se terminaría. Pero Yara no quiso renovarla. Y estaba bajo la presión de que estaría en casa para ayudarla con la mudanza. Pero no, así que entiendo su frustración. Quiero que nos mudemos a donde ella quiera, donde le guste. Espero que elija una buena área. Me gusta estar cerca de la ciudad y cerca de la acción. Me preocupa ahora. Ya lo veremos. Podemos mudarnos cerca, cerca de donde vivimos ahora. Joby, no vas a decidir nada. Me mudaré a donde me quiera mudar y no pediré permiso. Ni te preguntaré si te gusta o no. Yo lo voy a decidir todo sola. Definitivamente no tengo opción, ¿cierto? Obviamente deseo que Joby esté en casa ahora, pero me alegra mudarme en este momento. Desde que vine a Estados Unidos, intenté encajar en la vida de Joby en el pequeño apartamento y ahora me toca elegir sola. Pero no te quejes si no te gusta el lugar que elija, porque elegiré el que me guste y el que sea mejor para Mayla y para mí. Por favor, sea optimista con esto. Y cuida a mi nena hasta que regrese, ¿sí? Estoy cuidando de nuestra hija. Lo sé. ¿Quién la cuidaría si no fuera yo? ¿Quién la cuidaría si no fuera yo?